Y los vecinos apáticos, pues por favor, vayan a las juntas porque no se les va a pasar bitácora personal. Mínimo que si quieren azul celeste que les cueste. Ya estuvo bueno, porque si siguen con sus estupideces, van a ver la que se les va a armar. Y yo creo que ustedes no han demostrado ni un pelo de educación. ¿Por qué? Porque se les ha invitado a las juntas y aún así no han dado la cara. Ustedes quieren despapalle, vecinos, lo van a tener, van a tener plantones, van a tener lo que ustedes necesitan. A ver si es cierto que el gobierno otra vez nos vuelve a ignorar. El gobierno a eso no le gustan los escándalos y escándalo van a tener. Ahora no nos podemos echar para atrás. ¿Por qué? Porque aquí o todos caemos o todos nos levantamos, vecinos. Así que a ponerse las pilas o le bajan o entonces nos vamos a aumentar nosotros.